La joya más preciada Allá va bella cruz, pequeña de oro Allá va colgada en China Cardenas Allá va colgada en China Cardenas Allá va que abraza todo mi cuello Allá va meladio mi madre buena Allá va bella cruz, pequeña de oro Ha pegado a mi pecho con tu piel brillo Reflejo de sus ojos y su cariño Ha pegado a mi pecho con tu piel brillo Y su cariño sí, mi gran tesoro El amor de mi madre forjado en oro La joya más preciada, mi madre amada